hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como hicieron de cuenta les voy a traer dos opciones para generar ingresos en la aplicación tiktok lite o lite por decirlo de esa manera como ven aquí está cargando la monedita de tiktok si la ven aquí que está quietecita ahí está cargando mirenla y a muchos no les carga esa épica moneda entonces dos datos que les voy a estar dando en el momento así que vámonos a job para que me colaboren con algo muy epicardo primero que se suscriban o que me sigan en mi tiktok segundo que ingrese mi código de invitación de tiktok normal y de tiktok lite si porque hay dos tiktok donde los en los dos podemos generar épicos ingresos como hicieron de cuenta aquí ya vamos obteniendo recompensas entonces vámonos acá y ya tenemos unos buenos puntacos sí señores y vámonos a nuestro código de invitación sí porque es que nuestro código es muy distinto en tiktok lite que en tiktok normal porque el otro eso son por decirlo así letras y números aquí sólo son números y entonces ingresen ese código para que empiecen a generar ingresos como estos cras que me ya me están siguiendo ahora como decía porque no carga la moneda sí porque no carga la moneda muy fácil tienen que esperarse de uno a dos días para que las monedas que empieza a cargarnos como ven aquí a mí ya me está cargando el primer día que yo esté la aplicación no me cargó la moneda entonces ahora ya esperé uno dos días y listo eso también va en que tienen que meter los datos bien y mi recomendación es que cuando hagan la vinculación vinculen la consecuenta de tiktok también porque se puede vincular con las dos cuentas de tiktok lo mismo también podemos retirar con la billetera te paga la misma forma así que si quieren muchísima más información de cómo generar muchos más ingresos con la moneda invitando personas pues déjenme allá abajo en los comentarios porque se que a muchos no les carga o así sucesivamente así que esa es la información del día hoy espero les haya gustado y nos estaremos viendo mañana o más tarde con más información hasta la próxima bye bye y